Somos la cadena de clínicas dentales más grande de Guatemala, con la mejor tecnología, en donde encuentras todos los servicios en un solo lugar. Agenda tu cita al 2444-7878. Clínica Sonríe. A nosotros es un gusto presentar a un nuevo patrocinador que se suma a la familia Superchie. En este caso son Clínica Sonríe, a quien agradecemos a Jorge Grageda y Maciel López, sus representantes que hoy nos acompañan. Y pues empieza la bienvenida del nuevo patrocinador a cargo de nuestro vicepresidente del club, José Carlos López. Muy contentos por la marca que se suma, es una marca muy importante. Que a pesar de que todavía no tiene presencia en la ciudad de Quetzaltenango, ha decidido apostar por medio del Club Chalajumario Camposeco para poder hacer su presencia de impacto de marca. Al parecer ellos en dos meses estarán ya en presencia comercial en la ciudad de Quetzaltenango. Es una clínica de mucho prestigio en la ciudad capital. Contentos porque desde el mes de noviembre empezamos a tener comunicación y hoy en día se logra cerrar ya la relación y el convenio que nos va a unir por un año. Y la verdad que es un acuerdo muy conveniente para el club. Todos sabemos de la necesidad que se tiene de las clínicas dentales para los deportistas. Sabemos que científicamente está comprobado que un deportista con caries puede obtener muchas lesiones y eso es algo de los requerimientos que nosotros teníamos como parte del cuerpo técnico. Y que nos hizo ver la posibilidad de podernos acercar a alguien que nos pudiera dar este tipo de patrocinio. Es un patrocinio como les digo muy importante en el cual ellos tendrán presencia de marca tanto en el estadio como en el uniforme del club. Además en los slides de pantalla de aldeos que se están utilizando ya en el estadio Mario Camposeco. Estamos muy contentos como marca, como empresa. Sonríe es una empresa sólida con presencia de la capital ahora. 11 años llevamos en el mercado. Somos la cadena de clínicas dentales más grande desde el país. Y para nosotros la expansión a esta parte del país es clave. Y cuando decidimos, el primer lugar a donde quisimos ir fue Shella obviamente. Y buscamos con quien asociarnos. Es una marca de prestigio y de poder. Y para nosotros fue obvio que era casarnos con los chivos. Y estamos muy contentos porque encontramos la mejor forma de encontrar un ganar-ganar. Nosotros creemos en Guatemala, confiamos y estamos invirtiendo mucho dinero para generar empleo y dar acceso a todos los chapines a salud dental. Entonces, con eso estamos trayendo tecnología en la capital, lo pueden ver. La tienda que vamos a abrir, la clínica que vamos a abrir en Shella es del primer mundo. Cosas que solo se ven en Estados Unidos, en Europa, estamos trayendo acá. Pero a costos accesibles para los guatemaltecos. Entonces, creemos que esta alianza con los chivos nos da poder y le podemos dar un beneficio a ustedes. Siempre hemos creído que yo venga a tu casa, la casa que es Shella. Y vengo a personificarme y a decir, aquí estoy. Y para nosotros siempre es mejor. Mi abuelita decía que no hay que llegar con las manos vacías. Entonces, para nosotros se aplica lo mismo. Y siempre que aperturamos, hacemos jornadas de limpieza dental. Nos asociamos con instituciones que lo requieren. Vamos a hacer lo mismo en Shella. Vamos a estar en Praer a Shella, aperturando probablemente a principios de mayo. Sin ni siquiera tener aperturada nuestra clínica, decíamos, tenemos que estar con los chivos. Ahí es donde tenemos que ir. Y es que Sonríe existe porque creemos que todos tienen derecho a sonreír. Y eso es lo que queremos traer a Shella. No hubo mejor aliado, no pudimos encontrar mejor alianza que esta que estamos finalmente celebrando el día de hoy. Así que muchas gracias y los esperamos ver a todos ustedes en nuestras clínicas. Somos la cadena de clínicas dentales más grande de Guatemala. Con la mejor tecnología. En donde encuentras todos los servicios en un solo lugar. Agenda tu cita al 2444-7878. Clínica Sonríe.